Nuestro estudio ha encontrado la presencia de un tipo especial de célula madre que se encuentran allí a lo largo de toda nuestra vida y que permiten la generación de nuevas neuronas en la región del cerebro denominada hipocampo. Realmente existe el dogma que dice que nacemos con un número de neuronas y esas neuronas solamente van muriendo. Este dogma es, en términos generales, verdadero, pero hay algunas excepciones dentro de nuestro cerebro que son unas regiones concretas en las cuales sí que se sigue produciendo una generación continua de neuronas a lo largo de toda la vida. Esta generación de neuronas en estas regiones concretas del cerebro se denomina neurogenesis adulta. ¿Qué es lo que pasaba? Que desconocíamos cuál era la fuente que generaba esas nuevas neuronas y por lo tanto la importancia de este descubrimiento recae en el hecho de que hemos identificado por primera vez estas células madre que son las que permiten esta generación de nuevas neuronas, son las que sustentan esa fuente de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Dicho de otra manera, el encontrar células madre significa que existe neurogenesis adulta. Y hemos encontrado que numerosas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, ELA, enfermedad de Huntington, demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, atacan específicamente tanto a la producción de nuevas neuronas como a las células madre y al entorno, al nicho neurogénico que sustenta estos procesos. Por lo tanto, cabe pensar que podría existir una relación entre esta pérdida de neurogénesis y las alteraciones de tipo cognitivo y emocional que acompañan a estas enfermedades. El paso más importante para llegar a donde hemos llegado ha sido la construcción de una colección de muestras humanas que fueran adecuadas para llevar a cabo este tipo de estudios. Es decir, no nos valían muestras que estuvieran almacenadas en un banco de cerebros, sino que hemos tenido donación a donación que ir construyendo esta colección de cerebros. Nosotros recibimos un fragmento muy pequeño del cerebro de estas personas que tenemos que cortar en secciones de 50 micras en el laboratorio, conservarlas en un líquido que impide que el tejido se dañe. Tenemos que ser capaces de visualizar estas células mediante el uso de anticuerpos específicos que nos van a permitir después ir al microscopio de fluorescencia y detectar en distintos colores los distintos tipos de moléculas que queremos visualizar. Una vez que tenemos todas las muestras, las procesamos, contamos el número de células o analizamos los marcadores que necesitamos y hacemos los análisis estadísticos. En el futuro, a lo que creo que debemos encaminarnos es a encontrar una manera de detectar estos cambios en neurogénesis adulta mientras la persona todavía está viva, para poder encontrar algo que realmente nos permita realizar un mejor diagnóstico y algo que tenga un valor verdaderamente terapéutico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!